Lo que escondía el abrigo de la reina Leticia, un guiño a sus invitados. Si el martes por la noche pudimos ver cómo la primera dama china y la reina Leticia coincidían en color para su look de noche, el miércoles ha sido muy diferente. El día comenzaba con el recibimiento oficial al presidente de la República China y su mujer en el Palacio Real. Una ceremonia celebrada en la plaza de la armería y en la que no faltó nada. Se interpretaron los himnos nacionales de ambos países, acompañados por las salvas de 21 cañonazos. Además pasaron revista a un batallón de la Guardia Real, encargados también del posterior desfile. Al aire libre, mejor con abrigo. Para presenciar este recibimiento, todos ellos han optado por la sensatez, escogiendo salir al patio luciendo los abrigos. La reina Leticia ha escogido un diseño en color rosa que apenas dejaba intuir el vestido que llevaba debajo. Sin duda nada importante, ya que el abrigo bien merecía un poco de protagonismo. Se trata de una pieza de Carolina Herrera de temporadas anteriores que todavía no le habíamos visto. Por su parte, su homóloga china ha escogido una gabardina de amplias solapas en tono camal. Un color bastante más formal y sobrio que el escogido por la reina. Segundo duelo de estilo con sorpresa Tras la bienvenida, Doña Leticia y Peng Li Yuan han puesto rumbo al teatro real. Ambas son amantes de la música, conviene recordar que la primera dama china es una gran soprano muy reconocida en su país. Gracias a esta visita, ambas mujeres han podido prescindir de sus prendas de abrigo, lo que ha permitido que podamos ver las piezas que han escogido para hoy y podamos presenciar su segundo duelo de estilos. Un duelo del que claramente ha salido victoriosa la reina Leticia. Mientras que su invitada ha escogido un vestido de raso beige y escote en V, Doña Leticia ha optado por continuar con el rosa, en esta ocasión, rosa palo. Un vestido con un estampado de inspiración oriental, con flores y motivos aviares, que sin duda era un guiño hacia sus ilustres invitados.